de la existencia de seres de otros planetas, tenemos un video que seguro los va a hacer cambiar de opinión. Miren esto, esto fue tomado en la cosmopolita ciudad de Progreso de Madero, en Quecholac, Puebla. ¿Qué es eso que se ve en el cielo? Pues claramente se ve que a los extraterrestres les gusta el camote poblano. Oye, pero eso es el cielo de verano, ¿no? ¿Pero cómo sabes eso? Pues, ¿qué ves ahí? Es el cielo de verano, ahí está, lo está enfrente de tus ojos. ¡Ah, no! ¡No me había fijado! Sí es cierto. Bueno, no es un ovni en realidad, ¿sabes lo que es? Es el agujero, no, es el agujero que dejó en las finanzas del Estado Rafael Moreno Valle, es un agujero así. No, perdóname, pero yo sé claramente lo que es. ¿Qué es? Las antiguas leyendas prehispánicas son ciertas. Eso que vemos en el cielo es el gran culote, el que se está abriendo y está a punto de soltar a su hijo. ¡Mohontzin! ¡Mohontzin! ¡Hijo de culote, el que traerá el gran cacaclismo universal! ¡Que caerá sobre todos nosotros! ¡No! Ahora, una embarradita del devenir nacional. ¡Quemarle las patas al diablo! Atizarse con la grifa. Hacer chiflar al híter. Mira, que Martita te pague. Fumar marihuana, pues, es algo que no debes de hacer mientras trabajas, a menos de que conduzcas un programa de televisión como este, pero si conduces un microbus, no. No, si conduces un microbus y fumas la hierba santa, te puede pasar esto. ¿Qué huele a marihuana? ¿Qué huele a marihuana? Ahora, sóplame. ¿Qué pedo? ¿Por qué fumas marihuana? Trabajando. No, me digo las que pases. ¿Eh? Me digo las que pases, papá. No sabes que está prohibido aquí fumar marihuana, piedra, tomar, manejando. ¡A ver! ¿Oyes? ¿Trae alcohol? ¿Ahora qué te pasó, cabrón? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ayúdanos! ¡Nada como fingir un ataque de epilepsia cuando te cachan bien pacheco en la chamba! Oye, ¿pero tú qué sabes que tiene glaucoma o epilepsia este amigo? Pues si tiene glaucoma y epilepsia y fuma mota y está manejando un microbús, ¡es un irresponsable! Exactamente, pero bueno, se ve que está buena, ¿eh? Y no necesita darle el golpe. Ya se le dio con la cubeta y así estás... ¡Au! ¿La mota mata neuronas? No, pero el madrazo ese con la cubeta seguro sí, güey. Su jefecito, su patrón, dijo prohibido fumar mota, piedra, tomar. O sea, ¿que sí se puede monear? Consejos para el futuro, mi hermano. Mira, los pipazos siempre se dan en dirección contra el viento, ¿eh? Claro, y no puedes olvidar el kit básico para fumar en la chamba. Gotas, desodorante y chicles. Así jamás vas a ser descubierto. 20 años de efectividad no avalan, pero no me estaca. Un pompe de sexo para dormir. ¡Bienvenidos! Verónica Tocero, por favor, siéntense. Perfecto. Porque les voy a contar que los juguetes sexuales han evolucionado muchísimo. ¡Bien! Sin embargo, no tanto como la cara de Belinda o la de Isa González. ¿Eso qué? Bueno, no sé. Fíjense, un grupo de pervertidos expertos en robótica. ¡Bravo! 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 Desarrollaron una muñeca sexual que necesita ser seducida. ¿Cómo que seducida? ¿Cómo? Es una muñeca. No, no, así es. Esta muñeca mejor conocida como Samantha, que no es nombre de zorra. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cementra? ¡No! ¿Cemonta? ¡No, Samantha! ¡Samamanta! ¡No, Samantha! ¡Cementa! Como ustedes les prenda a decirle... ¿Pero se puede dar su taco y decirte que no esta mona? Así como lo oyen, porque ella necesita estimulación, que le hablen bonito, que le den su masajito. ¡Qué monata, payasa! Exacto. Cosas de esas. Eso, mira, ahí está, la están haciendo, la están armando. No es fea, eso sí, ¿eh? ¿Y ese hoyo para qué es? Mira, se parece la esposa de Trump, igualita, y se sienta igual. ¡Más bueno! Melonia, dices. ¡Melonia! Se me hace medio complicado, o sea, para el caso, pues no necesitas la muñeca que te diga que no, para eso te consigues una mujer de verdad. En el mejor de los casos. Y también te la va a hacer de afe, porque si no, no va a ser 100% real, ¿no? Oye, además a mí me dijeron que están preparando la versión que te marca cada 15 minutos cuando estás en la cantina y así. La que trae a vivir a su mamá a tu casa. Exacto. Ahora, yo ya tengo una muñeca que me da placer. ¿Ah, sí? Es más, tengo dos muñecas que me dan placer, o sea, yo no entiendo. ¡Posprexta! ¡No! Bueno, ya, tenemos un reportaje. ¿De verás? ¿Cómo funciona? ¿Esta mona? No, no sea mamona, se llama muñeca. ¡Ah! ¿Pero cómo funciona? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a conocer los intrínsecos mundos de la muñeca. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Robota! ¡Robota, te amo! ¡Estás tan buenota! ¡Me gustan tus circuitos! ¡Tu tarjetota de memoria, Robota! ¡Sí! Oye, ¿quieres que te explore el puerto de entrada USB? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres tenerla en gigas? ¡No entera! ¡Cómo te gusta! Oye, ¿quieres que te amplíe la memoria, Robota? ¡Lo que tú quieras! ¡Dime qué quieres! ¡Dime! ¡Quiero que me desconectes! ¡Prefiero eso a estar contigo! ¡Ay, chiquitita! ¡A poco eres de las difíciles! ¡Cómo me gustan las difíciles! ¡Es más! ¡Si quieres, lo hacemos a la antigüita! ¡Mira! ¡Cázate conmigo, Robota! ¡Por favor! ¡Dámela! ¡El anillo! ¡Ah, no se te lo doy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero por qué, Robota! ¡Ay, cheche! ¡Para esto me robaste el dinero de la tanda! ¡Aborto de hipster! ¡Burro con pene piquita! ¡Igual que el de tu padre! ¡Te voy a dar tus nalgadas! ¡No! ¡Sí! ¡Pégame! ¡Pero no me dejes con él! ¡Ah! ¡A ti también te gustan las órdenes! ¡Sí! ¡Le encantan! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pues ahorita te voy a dar de órdenes! ¡Vas a ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así grítame, insúltame, regáñame y dame mis nalgadotas! ¡Soy una robota mal portada! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Pues si ya se hizo el gasto! ¡Vámonos a mi cuarto, muñeca! ¡No! ¡No, mamá! ¡Otra vez no! ¡Siempre te llegas a mis amigos a tu cuarto! ¡Otra vez no! ¡Siempre que vienen haces lo mismo! ¡Qué mal! ¡Castígame! 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 ¡Aunque sea oyéndolas! ¡Al fin que ni quería que tenga mi vaselina! ¡Mamá! ¿Te acabaste mi vaselina también con tus amigos? ¡Digo, mis amigos! ¡No! ¡Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos! ¡Gracias! ¡Verónica Chapoy! ¡Ay! ¡Gracias, Pedrito! ¡Mi Dani precioso! ¡Oh, Pedrito! ¿Me ves mayonesa de la cara? ¿Gustas? ¡De la cara! ¡De la cara! ¡Perdón! ¡Oigan! Pues resulta que Alejandro Fernández tronó con su novia! ¡No! ¡Sí! ¡Y lo hizo! ¡Es guapa su novia! ¡Exnovia! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Carla La Veaga! ¡La Veaga! ¡Con razón le gusta Alejandro! ¡Carla La Briana! ¡La Veaga! ¡Nada más! Bueno, entonces ya se pelean y ella le quita el celular y en su Instagram puso esto. ¡No! Ella en el Instagram de... ¡Perdóname! ¡Sí! ¡Como si le hubiera puesto Alejandro! ¡Como si le hubiera puesto él! ¡Como si le hubiera puesto él! ¡No! Y ella la gandalla hizo como... Bueno, tal vez Alejandro se quería sentar en la cabeza. ¿Qué? Digo, ya quería sentar cabeza. ¡Ah, bueno! O sea, Tomato se la come. O sea, es lo mismo. Tomato. Es lo mismo. ¿Le dijo perdóname? ¿Sí? Eso le debería decir a Alejandro a todo su cuerpo, a su hígado, a sus familiares. Bueno, pero entonces todos pensaban que eran, pues, testigos de una tierna reconciliación hasta que el potrillo escribió esto. ¡No me digas qué puso! ¡No se vale! ¡No se vale lo que estás haciendo en mi Instagram, Carla Labriaga! ¡No se vale! ¡Qué pena estar pasando por esto! ¡Sí! ¡Qué pena! ¡Así, así, sin tantita pena bárbara! ¡Qué bárbara que Carla! Bien lo ha dicho ya Alejandro. Novia que no te cela y que no revisa tu teléfono es un amigo más para jugar espadazos en el sauna con Cristian Castro. ¡Alejandro lo tiene claro! Bueno, no tanto. Bueno, no hay disculpa más sincera que la que finge tu celular, tu novia en tu celular, ¿no? Y su novia descubrió la contraseña porque era muy fácil. ¿Cuál era? Era tres dedos y hasta el fondo, como le gusta a Alejandro. ¡Alejandro! ¡Tres dedos de tequila! Esa es una ofensa tan grande como no cerrar la puerta con seguro. Por favor. ¿Me pueden cerrar la puerta con seguro, por favor? Por favor. Por favor. Bueno, pero eso no es todo. Resulta que la pareja regresó y está feliz. ¡No! Bueno, no cabe de la felicidad. ¿Regresó con la veaga? Sí, está feliz. Vamos a ver su felicidad. ¿Qué hubo? Ah, no. No lo veo muy feliz, ¿eh? ¿No? A Alejandro no se le nota la felicidad porque a él le gusta sentirla por dentro. O sea, Alex, carnal, si estás contento, avísale a tu cara. Ahora, regresar con tu ex es como si te encuentras 20 pesos en la bolsa, ¿no? Sí, o como cuando te comes la tapita del pan vivo, porque ya no hay más. O cuando reciclas el condón. ¿Qué? Ah, no, ¿verdad? No, eso no tiene nada que ver aquí, perdón. No, yo chacra que tiro, no la vuelvo a recoger a menos que esté borracho. ¡Ah! Con razón. Bueno, la verdad es que no hay que juzgarlo tanto, ¿no? ¿Se vale volver con la exnovia o no? Sí, lo que no se vale es perderse la Supercopa Tecate, ¿sabías? Ya ha comprado sus boletos. Ya. No se pierdan este evento internacional el 19 de julio. Se van a enfrentar el Porto, que es el equipo con más trofeos internacionales de Portugal contra el actual campeón del fútbol mexicano, las chivas rayadas de Guadalajara. Recuerden, los boletos se compran por medio de Ticketmaster. Ticketmaster, Tecate, patrocinador oficial. Evita el exceso. Y más adelante, en ¿Qué importa? Estos dos machines se besan. Sí, besan sus bocas. Y además, Vanessa Huppenkoten y su trasero favorito. Y no se pierdan el peligro de hacer enojar a tu peluquero en el final feliz de ¿Qué importa? Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Compañeros, ¿recuerdan a Vanessa Supercopa? Digo, super cupcakes, no, super escote, super scrap. Ella, ella. Bueno, ella, super cótex, no sé. Super cótex. Ella, ella es la conductora guapísima de deportes. Bueno, pues por lo visto anda rompiendo corazones por el mundo. ¿Otra vez? Y esta vez le tocó al receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra que le dio su mejor cara. A ver, vamos a ver. Ya nomás. Muy bien ese patriota. Vamos. Aquí. Ahí. Lo está gozando. Oye, pero ¿y por qué le da tanta pena? ¿Por qué le da más pena a él que a ella? O sea, ¿qué pasa? No, es que a él le tocó la parte de enfrente y eso impone. Impone nervioso, ¿no? Como quiera. Mira, Vanessa no había visto un trasero así desde que salió conmigo. ¿Qué? La llevé a ver solo para mujeres. ¡Ah! Yo me imagino que ese trasero debe de ser perfecto, ¿no? Bueno, los jugadores de la NFL son grandes atletas. Por supuesto que tiene buen cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles jugadores de cada uno? Bueno. Y después de los masajes de esta conductora, el pobre jugador de fútbol americano, pues no pudo contener su emoción y festejó de lo lindo. A ver. Es que, ¿de dónde están? No, tome. Muy bien. Eso es un beso de trompetilla, ¿no? Lo difícil no fue sacarla, sino meterla. Oye, pero Vanessa estaba muy cerca y esa música dicen que apesta. Por lo visto, Vanessa, pues sabe llegar al corazón de los hombres como nadie. ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, bueno. Es que, ¿de dónde estoy? ¡Ah! Y se le pegan. Son como besos. En la cara. Bueno, tu cara. Por eso dicen que el amor es un abismo oscuro y profundo. Genial. Pero eso, eso que ven ustedes en pantalla es amor sincero. ¿Qué digo sincero? Amor sincerote. O sea, del día de veras. Sí, sí, sí. Bueno. Y pues lo más bonito del medio del espectáculo son los vínculos que compartes con tus compañeros. Sí, así lo demostró Benny Barre y Miguel Bosé. Ah, Benny Barre y Miguel Bosé. No confunden nada. ¡Miguel Bosé! ¡Miguel Bosé! Confunde a Benny Barre con quién sabe qué. Exactamente. Pero bueno. ¿Entre estos dos sucedió algo especial? Lo que pasa es que fue, claro, fue padrino en el Señor de la Mancha. ¿Qué hubo? Y le dio un abrazo paternal. ¿Qué abrazo paternal? Así no abrazaba a mi papá y menos lo besaba en la boca. ¿No? No. Bueno. Miguel Bosé no es gay. ¿Qué? Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Nunca es buena idea hacer enojar al que te pela la cabeza. Si te acercan una navaja a la pelona, no hagas esto. ¡Tómalo! ¡Celular! ¡Gracias!